¿Ustedes se vieron más técnicas? No, pero... Yo trabajaba con técnicas, pero me tenían que cubrir mucho los burreros. Los golpes son demasiado cruzados, no son golpes. Yo trabajaba directo y... ¿Tú sabes? Abajo. ¿Quién te graba? Estoy grabando. Eso es. Técnicas... Claro. Tienes que poner un poquito de fuerza. Empezamos a estar de boxeo, ya. El azul está de boxeo. ¿Cuándo no practicamos boxeo? No, yo no. No, nosotros no practicamos eso tampoco. ¿Boxeo? ¿Como el chavo? Vamos a la... ¿Una segunda ahí, papá? ¿Toma la venda? ¿Toma la venda? ¿Toma? Por favor. ¿Alca Brian? ¡Brian! 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 Está grabando Frank. ¡Ay si, mire! ¡Ben! ¡Ben! ¡Vamos allá a la iniciativa tú! Vamos adelante ¡кр Analytic! No hayra macros! Qué importante es que Frank... ¿La derecha? La derecha con topes. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No hay nada! Frangel, combina dos coñas meto, entra con la derecha, luego con el bajo estas pegando uno a la derecha y te abraiste, y choca mantente a rayo, le mete a la derecha y le mete a la derecha y lo que pasa ahí y lo dejo, lo van tomando, no se por qué a esto también le pasa lo mismo, está pegando que el chapu está pegando para atrás viene aquí para adelante, cuando echamos el que sigue a la cuerda salte de él, no puede dejar si el chapu se te hace que te marque el punto si estas con él agarran, no dejen que te marque el punto porque están marcando el capu y así te lanzan a la maquina vamos franje yo como soy indio ven 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 que no soy este hay feo oye es eso y es es ¡Vamos, Franger! ¡Vamos, Franger! sube la mano sube la mano parate sacate el bucadre sacate el bucadre sacate el bucadre estas muriendo chaca esa mierda sacate el bucadre sacate el bucadre entonces se levanta la mirada lo mati las manos xin la mano trabajar levanta las cordas los unos en el Agarré aquí arriba, agarré la mano, lo tengo que ver con las manos, lo tengo que ver con las cabezas Ranger, fuerza, fuerza Sigue, sigue, sigue Toma, síguelo, todo es fuerte, papá ¡Vamos, rato, rato! ¡Vamos, rato, rato! ¡Richard! 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 No, 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 no lo hago No, 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 no peleas más ¡Gracias!